Vale, tenemos un equipo bastante bueno de asesinos, como son Cera ahora, Cinderace y Greninja. Me va a acompañar, o dijo que me acompañaba por arriba el Cinderace, que está cumpliendo su palabra. Así que vamos a ver si tenemos un buen jungla y nos ayuda. Vamos a intentar... No, me matan, me matan. Son tres arriba, son tres arriba. Vamos a poner mensaje que necesitamos en el top. Porque vamos a estar tres contra dos, todo el maldito rato y sin farmar bien. Vamos, 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 vamos. Mátalo, mátalo. Bien, 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 bien. Evolucionamos. Oye, pues si nos salen... Se va, se va, se va. Uf, uf, qué suerte hemos tenido aquí. Qué perro del infierno. Necesito curación. Bueno, logramos matar a uno ya. Así que guay. Y a ver. Viene el Stelzer ahora nuestro. Así que vamos a intentar ayudarle. El Snorlax ya a nivel 5, ¿eh? Eso es chungo. Hemos logrado matar a... A uno de ellos. No me ha fijado. Buah, chaval. Me acerqué demasiado. Y la lié. Me acerqué demasiado y la lié. Hay que estar pendiente que el Snorlax ya tiene el salto. No solo el barrigón. Y ya está. A ver, está peleando aquí. Necesitamos ayuda. Han metido 15 más. Venga ya, tío. Imposible, ¿eh? Es que son nivel 5 o nivel 6, ya. Yo soy solo nivel 5. Y mi Thinderaise ni ha evolucionado. Es nivel 4. Muy mal esto, ¿eh? Pinta muy mal para nosotros arriba. Pero sin embargo, él está logrando no morir. No te escapes. Se escapó. Se escapó. Lo ha hecho muy bien. Tres contra uno. Tiene que morir. No hay que pegarse mucho. No hay que pegarse mucho. Ya somos nivel 7, ¿eh? El Snorlax se quedó ahí fuera. Mierda. Nos lo ha liado. El rayo solar. El rayo solar está muy roto. Entre el rayo solar y el Snorlax... Ojito, ¿eh? El de God Muerto. Just Rabut. Nuestro compañero. Vamos a farmear esto. Para tratar de subir al nivel 8 en este... En esta ida. Vale. Perfecto. Un nivelcito más que sacamos. Igual es bueno, bonito y barato... Hacernos el... No, tío. Qué rabia me está dando, ¿eh? Arriba vamos a perder la partida. Arriba. Estamos perdiendo la partida... Pero de... De mala manera, ¿eh? No, ¿qué hago? Por fuera no. Espero que abajo estén haciéndolo mejor... O teniendo más suerte. Ya tenemos a Finderace. No, tío. ¿Por qué voy a la trayectoria de... De esto? Han cogido... Rayo solar otra vez. No, tío. No le puedo creer. Me estoy comiendo todos los rayos solares... De mala manera. A ver si la siguiente que viene... Nivel 10. Ya vienen, ¿eh? Lagazo que me da. Voy a coger estas 5. Logramos meter estas 29. Perfecto. Me da un poquito más. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si nos da tiempo. Ya está roto, ¿eh? No, 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 no. ¡Merda, hombre! Qué rabia, ¿eh? En esta partida... Estoy un poco rabioso, ¿eh? No me está gustando esto. Hemos logrado maquillar un poquito la parte de lo que estábamos haciendo arriba. Ahora viene también un... Un Garchomp. Y logro meter... Y me da ese rayo solar, tío. Es que... No, no, no sé moverme, ¿eh? No sé moverme, tío. Para evitar ese rayo solar en esta partida es que... Me cago en la mar. Normal que piense muchas veces que... Está roto el... El rayo solar. Es que si aún encima no me muevo y me lo estoy comiendo todo el maldito rato... Pues me parece lógico. Vamos a farmear esto. Que ya me queda nada de subir de nivel... A nivel 12. Y ya en el... Por dos a tratar de... Vale, tenemos Rotom. Tenemos Rotom. Si farmeo estos tres... Estos cuatro... Va a ser espectacular. Zap dos y por dos, ¿eh? Hay Zap dos. No sé mis compañeros qué opinan. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale. 50, ¿eh? Tienen dos de ellos muertos. Salen seis segundos. 5. Vale, vale. Maquilladísimo, maquilladísimo. Acabamos de meter... Otros 20 más, espectacular. Mantenemos distancia. Ay, que no tengo. Pensé que me quedaba... Había conogido alguna más. Vamos a farmear esto de aquí. Y maquilladísimo ya, ¿eh? Maquilladísimo. No sé qué hace su Ninetales ahí arriba. Ellos van a saco, ¿eh? Su huel de goss es... Un poco caca. De nivel. Voy a ir para casa. Así me curo. Y ya está. Así voy más rápido. Nah, esto está... Logrado. Arriba hemos sufrido bastante. Hemos sabido sufrir arriba. He perdido bastante. La verdad. Pero al final, fijaros, ¿eh? 800 y pico. Nos han vapuleado por la parte de arriba. Es que, fijaros. Todos los puntos nos los han hecho por la parte de arriba. Pero bueno. A mí me han matado cuatro veces o algo así. He matado cuatro, tres. He apuntado 149 puntos. He maquillado ahí un poquito con esos puntitos ahí al final. Y 70 que me llevo de valoración. El cuarto mejor del equipo. Pero bueno. Su Venus Ur me ha matado a mí todas las veces. Todas las veces que ha puesto en muerte han sido mías. Volvemos a Experto. Y espero que continúe así mucho tiempo. Porque estoy muy rabioso con esto. Que no logro causar una buena racha.